Esa jate es un artista, ma'í No lo pienses y mejor dale play Senna bellaca, ¿sabes qué quieres? Dura en la calle, no la lucifer El diablo y Yeezy lo vuelven a hacer No lo pienses y mejor dale play Senna bellaca, ¿sabes qué quieres? Dura en la calle, no la lucifer El diablo y Yeezy lo vuelven a hacer